El Topre Toro Los payasos van adelante, le siguen los caballistas, más atrasito los toros, arriba donde es sabanero. Venga gente de Marbella, San Juan y Níñez paraíso, Dalolín del Corralillo, Santa Bárbara también, de Juan Díaz y Colenaño, de la Esperanza y de Arado, de los Ángeles vendrán, todos aquí a pasear. De San Juan se esquilarán, de Liberia y Filadelfia, unos vendrán a pagar, las promesas de Quipulas, otros vendrán a pelear, a demostrar su labura. Todo el que quiera venir, la vida encontrará, porque mi viento siempre hay, porque Santa Cruz es un triángulo. Amor, comodidad, sacate para la yegua y un tronquito donde amarrar, la hará ganes, carajo. Hoy es catorce de enero, hoy es que empiezan las fiestas, el Topre Toro ya viene, vamos a verlo pasar. Los payasos van adelante, le siguen los caballistas, más atrasito los toros, arreados de Sabanero. Venga gente de María, San Juanillo y Paraíso, de Lolita y Correlillo, Santa Bárbara también, de Juan Díaz y Colenaño, de la Esperanza y de Arado, de los Ángeles vendrán, todos aquí a pasear. De San José y Kilarán, de Lismira y Filadelfia, unos vendrán a pagar, las promesas de Quipulas, otros vendrán a talear, a demostrar su labura. Todo el que quiera venir, la vida encontrará, porque mi viento siempre hay, porque Santa Cruz es un triángulo. Amor, comodidad, sacate para la yegua y un tronco, de amarrarla, no me alboroten, dijo Emel Velate. No quiero ni recordar, la tragedia de mi pueblo, desde el día en que se quemó, a que el 13 de febrero, cuando paso por ahí, se me envuelva la camisa, fueron dos cuadras y media, que quedaron en ceniza. La casa de Toño Plátano, también donde la gollita, la famosa malagueña, y la pulpe benedicto, los fules de Luis Catón, y el alma se enureña, la esquina de Yonguilí, ya no volverás a verla. La cafetería central, donde ustedes se metían, también donde Doña Inés, a comprar su lotería, Doña Cándida y Daniel, y su gran zapatería, el Hotel Washington, también el cine, la llamada Zarrasaría. En la esquina de Manuelí, y la soda maderera, esa vieja pollería, solo los recuerdos quedan, no se le vaya a olvidar, el negocio de Daniel, el bufete, el canto es, Doña Yolanda también. Señoras y señores, como dijo un político por ahí, santacruceños de Santa Cruz, Dios, no cabe la menor duda, que hemos perdido gran parte de nuestra ciudad, a causa del incendio más grande de la historia. Vale la pena recordar, edificios importantes, que fueron consumidos por las llamas, como la Casa de la Cultura, la Soda del Cenícero de Edgar Moreno, el Restaurant San José, el Ciros, la Tienda del Chino Jacobo, el Buffet del Licenciado Gabriel Espinosa, la Carnicería de Juan Valdizón, y ahí, donde usted compró más barato, el Estanco, y la Farmacia de Doña Gladys Rojas. En estos precisos instantes, se me viene a la memoria, refranes importantes de nuestros antepasados. Decía mi abuela, en Río Sucio, ganancia pa'l pescador. ¡Gracias!